Bueno, buenas tardes, gracias, Presidente de la Federación de Trabajadores Públicos de Venezuela. Llegan noticias dolorosas, ¿no? En este momento que estamos aquí reunidos, fue emboscada un grupo, una comisión de la Guardia Nacional que estaba trabajando, removiendo escombros para que en la urbanización del Trigal de Valencia pudieran ingresar y salir las personas que allí viven, fueron atacadas a balas, hay dos heridos, y acaba de morir un Guardia Nacional, Giovanni Pantoja, que fue herido en el ojo, a balas. Están buscando violencia y más violencia y guerra civil. Ahí en Valencia estamos, ustedes saben, investigando a un señor llamado Pablo Aure, que abiertamente utilizó las instalaciones de la Universidad de Carabobo para entrenar grupos paramilitares. Están las fotos, los videos que él mismo publicó. Ahí está, pues, la justicia, la justicia, que debe caer implacable sobre los asesinos y los que preparan grupos paramilitares y violentos para, bueno, escudarse en protestas supuestas y buscar en el país una guerra civil, violencia y más violencia. Entonces, tenemos que sobreponernos a esto. Yo tengo que hablar ahora con la Guardia Nacional para transmitirle a los compatriotas y compañeros de la Guardia nuestra palabra de solidaridad y de dolor y de condolencia a la familia de este funcionario que está, es, defendiendo el derecho a la paz, a la libre circulación que tiene las personas que viven en el Trigal y que viven en todo nuestro país. Fueron emboscados, atacados a balas. Hay otro funcionario estable, otro Guardia Nacional, en la pierna, dos disparos en la pierna. Le transmito mi palabra de solidaridad, de condolencia y también de firmeza en la paz. Además, todas estas cosas las están haciendo para buscar una reacción violenta de la fuerza pública, del pueblo, que se agote la paciencia, pues, y entremos en un estado de neurosis colectiva, de odio colectivo y de uso de la fuerza como única forma, único lenguaje. Y no, por encima de todo, debe estar el esfuerzo de paz de Venezuela. Y así llamo a toda Venezuela, al esfuerzo de paz permanente. Para eso estamos aquí, escuchándonos y canalizando los esfuerzos de paz, los esfuerzos de paz.